Estimado estudiante, uno de los principales problemas o complicaciones que tenemos al iniciar un curso de física es leer correctamente las correnadas de un punto en el espacio. Es por eso que en este video aprenderemos de una técnica que nos va a ayudar a determinar dichas correnadas de manera correcta. Acompáñame a desarrollar el siguiente ejercicio. De la figura adjunta, determine las correnadas de los puntos A y B. Bien jóvenes, vamos a proceder a desarrollar este ejercicio. En este caso nos piden determinar las correnadas de dos puntos, el punto A y también del punto B. Para esto vamos a hacer uso de una técnica bastante sencilla, el cual nos va a permitir hallar fácilmente las correnadas del punto A como también las del punto B. En este caso primero debemos ubicar el origen de correnadas, que es aquel punto donde se intersecta el eje X, Y y Z. En este caso vendría a ser básicamente este punto de acá. Fíjense que en este punto se intersecta el eje X, el eje Y y también el eje Z. Ese punto se le llama origen de correnadas. Y por ende tienen las correnadas 0,0 y también 0,0. Para leer las correnadas de cualquier otro punto lo vamos a hacer, repito, de una forma bastante sencilla. ¿En qué consiste esta técnica? Básicamente, estando ubicados en el origen de correnadas, debemos desplazarnos hasta el otro punto donde queremos hallar sus correnadas. Por ejemplo, el punto A. Es decir, partiendo desde el punto O, origen, debemos desplazarnos hasta el punto A o hasta cualquier otro punto, pero siempre siguiendo una condición. ¿Cuál es esa condición? Que debemos desplazarnos a lo largo de los ejes. No me puedo desplazar de manera arbitraria. Siempre tengo que hacerlo a lo largo de los ejes. Es decir, siguiendo la dirección de los ejes correnados. O en su defecto, moverse en direcciones que sean paralelas. Paralelas a los ejes correnados. Partiendo de esa condición, va a ser completamente sencillo averiguar sus correnadas. Por ejemplo, si estoy ya en el origen y quiero determinar las correnadas del punto A, entonces, repito, hay que desplazarnos a lo largo de los ejes. En este caso, de O hasta el punto A, puedo desplazarme de manera directa, ¿no? Siguiendo este camino. Ahí está. Ya me desplacé. Ya partiendo del punto O, del punto del origen, he llegado hasta el punto A. Y para leer las correnadas de A, ya es completamente sencillo. A ver, ¿qué deducimos de acá? Como el desplazamiento solamente se da en el eje Z, entonces, decimos que la primera y segunda componente X y Y no cambian, no se alteran. Más bien, la única que se ve alterada, la única componente es la tercera componente, la componente Z. Entonces, decimos que acá, como coordenadas del punto A sería X0, Y también 0 y Z, ¿cuánto se desplazó a lo largo del eje Z? Ah, mira, se ha desplazado 30 pies. Entonces, acá sería coma 30. Por lo tanto, tenemos que aquí el punto A tiene por coordenadas 0, 0, 30 pies. Bueno, ahora vamos a determinar las correnadas, en este caso, del punto B. Entonces, tenemos nuevamente que partir desde el punto O para llegar al punto B. Recordemos la condición. Hay que desplazarnos a lo largo de los ejes o, en todo caso, en direcciones que sean paralelas a dichos ejes. A ver, ¿cuál sería el camino si es que partiendo de O tendría que llegar al punto B? ¿Cuál sería el camino? Podría ser así. Miren, podemos venir primero por acá a lo largo del eje X. A lo largo del eje X. Luego, moverse de manera paralela al eje Y. Observen que esto de acá es el eje Y. Esta línea de aquí es el eje Y. Esta línea es paralela, así que estoy cumpliendo con la condición. Muy bien. Y luego, subir hasta llegar al punto de acá. Ahora, esta dirección, el último desplazamiento es paralelo al eje Z. Así que, también estoy cumpliendo con la condición. A ver, entonces, desde O hasta B, he tenido que dar tres desplazamientos. Primero, uno a lo largo del eje X. Otro, en una dirección paralela al eje Y. Y, por último, en otra dirección paralela al eje Z. Como básicamente se han dado movimientos en las tres direcciones, entonces las tres componentes tienen que cambiar. A diferencia del primer punto donde solamente cambió Z porque solamente se dio un solo desplazamiento en el eje Z. Acá no. Ahí hay tres desplazamientos. Vamos a ver cuáles son las coordenadas de B. A ver, B. A ver. Tenemos aquí 12. Perfecto. Estos 12, que corresponde al primer desplazamiento, se han dado en qué eje. A, en el eje X. Corresponde, entonces, colocarlo acá como... 12. Luego, tenemos un segundo desplazamiento que tiene un valor de cuánto. Acá está, mire, es el mismo ancho. Ocho pies. Correcto. Pero ese desplazamiento, una vez que se llegó acá, ese desplazamiento fue dirigido hacia dónde? Hacia la izquierda. Ojo, que de aquí para acá es la parte positiva del eje Y. De aquí para atrás es la parte negativa. Lo cual quiere decir que estos ocho pies se da hacia la izquierda. Por lo tanto, sería de signo negativo. Entonces, acá sería menos... Menos ocho. Y ahora, el último desplazamiento. ¿Cuánto es la altura de aquí hasta acá? Bueno, eso lo podemos notar acá. Tiene una altura de seis pies. Por lo tanto, aquí va a ser de seis pies. Y aquí también es de seis pies. Y como está dirigido hacia arriba, entonces tiene que ser más seis pies. Entonces, vamos a colocar acá seis. Y por último, pies. Muy bien. Ahí terminamos. Esto sería entonces las correnadas del punto A y también las correnadas del punto B. Espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente ejercicio. Gracias.